Truba, Sádico, un excelente duelo y excelente combate que fue el primero de Condinero. Sí, claro que sí, la prueba ahí está, una vez más, gracias a Dios, en cada cuadro que me he parado, la gente ha respondido bien, y eso nos motiva, la respuesta es a que la gente le agradó, le agradó la lucha aunque hayamos caído, no importa, a eso estamos preparados para hacer otra superaduncia, la respuesta está con la gente, gracias a Dios, el primero, para la gente, para ello es esa lucha. Ya lo dijo Sádico, todos nos comprometimos cuando ganamos ese centro de parejas, en hacer las mejores luchas, hoy estamos fuera de casa, estamos fuera de la alianza, pero dimos un gran duelo, digno, digno de cualquier arena, es un honor, es un placer, invitarnos a grandes rivales como lo es Daniel y Loquillo, con gusto aceptamos la derrota y nosotros somos los que dejamos el reto por los campeonatos públicos, porque al final de cuentas para eso son para exponerse, prometimos que nos iban a envolver y ese campeonato se va a exponerse porque son excelentes, excelentes porque es una lucha libre, pero creo que para ellos también está Sádico de Sádio Urba, está en hermandad y vamos a reemplazar, ese campeonato se queda en casa, se queda con los campeones de parejas, Sádico de Urba en hermandad y lo vamos a controlar más adelante. Muchas gracias.